Cuando vine a España y vi a la gente partiendo, pensé a mí, ¿qué diablos? Somos Insecto Display, la criatura inevitable, suena criminal, suena duro y no juega papá, sin más que decir, dale play, dale play, dale play. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs, I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Fuck, 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 fuck. La que no juega. What the fuck? Johnny What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? When I came to Spain And I saw people farting I talked to myself What the fuck? All day All night All day Hey, bebé Me extrañabas Desde Ciudad Bolívar Insecto Display La criatura inevitable La que todos critican Y la que todos temen Con más espectáculo Con más creatividad Con más poder Con más poder Enseñabas Ensec Parliament Gracias por ver el video. 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 ¡Summa! 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 No necesitamos presumir ni ofender a nadie para demostrar con hechos nuestra creatividad y versatilidad en cada una de nuestras presentaciones. ¡Summa! 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 DJ Robert The Heat Manager El Manager Number One The Heat Manager Nos adaptamos constantemente A las peticiones de ustedes Nuestro Público El que ya quiero despertar Me desespera No encontrar salida Una loquera Que me quita vida Solo me queda Cantar y cantar y cantar Hustamisklando DJ Frank Lara La Perfección La Perfección Juegana Juegana No encontrar salida Una loquera Que me quita vida Solo me queda Cantar y cantar y cantar La Perfección Insecto Un motivo negativo es cautivar positivo No se puede amar a media, la mala es definitiva Un motivo negativo es cautivar positivo No se puede amar a media, la mala es definitiva 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 Que yo a Venezuela en esa mierda caballero La que no juega La que no juega A poco se coge más añado Y un bandit chica en el ileo Ay Insecto Ay 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 El espectáculo diferente y creativo Con estilo único entre los demás DJ Robert The Hit Manager El Manager Number One 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 Comitiner la chocolate Comi de me Cá, karim, cám, cám Karimka 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 Speaker 1, 2, 1 May spring May spring May spring May spring May spring Domingo, maneta, matanán, sheta, matanán, kubondas Karinkankank, karinkankank, karinkankank Comitindero, comitindero, na shokulati Un, dos, tres, taburomba nya pije Tiburomba nya pije, a mi naromba kukiji Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Siguiente presión Siguiente presión Somos arrechísimos Aquí está El espectáculo diferente y creativo Con estilo único entre los demás Definitivo Un motivo negativo es cautivo al positivo No se puede amar a medias a males Definitivo Definitivo Por eso es que por el forro yo me paso tu apellido Con el mío estoy dispuesto a causar un estallido Un motivo negativo es cautivo al positivo No se puede amar a medias a males Definitivo 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 La opción que no falla Casi nada Bebé Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!